Vamos a jugar a su medio limón, Martín. Os voy a hacer una pregunta, tenéis que responder en la pizarra. La pregunta la voy a fórmular a la vez para los dos. Martín no se fía de Bertín, se está esquinando. Fiao nunca. Y lo único que quiero saber y que sepa la gente es cuántos conocéis y es tanto como todos pensamos. Primera pregunta. ¿Qué es lo peor de Bertín? Mira, mira, Bertín lo tiene que pensar porque es que no tiene nada malo, se entraña. Lo peor de Bertín, que Bertín se lo ha pensado un poquito, pero Martín lo tenía clarísimo, que es ligero escrito. Ya, ya. ¿Estamos? A ver, Martín, ¿qué es lo peor de Bertín? La siesta. ¿Por qué? Porque me llama, vente, a las una del día y a las tres y media me voy a acostar, entonces ¿para qué coño me llama? Y ahora me deja allí tirado con todo el mundo allí y bueno... Te debes haber llamado más temprano, ¿verdad? Para que te deseeas allí la mañana. Claro, claro. Después de la fiesta. Claro. Bertín. ¿Qué? ¿Qué es lo peor de Bertín? Que yo soy un poco maniático del orden. Un poquito. Y entonces voy por detrás arreglando cosas. Eso sí es verdad. O sea, llega esta gente, me ponen todo hecho una mierda y ahora voy yo detrás con la aspiradora, el cogedor, quito lo de eso. Martín, ¿tú das fe de lo de la manía con el orden? No, no, es maniático. Tiene los calzoncillos por colores, por orden, por los calcetines, la camisa, los zapatos. Yo llego a casa muchas veces y está ahí tres o cuatro amigos, digo, ¿queréis ver una cosa graciosa? Y estamos en el salón, ¿no? Y le pongo, a lo mejor tiene esto de un toro, un caballo, no sé qué, y le cambio el toro por el caballo y llega y hace así y dice, bla, bla, y lo cambia ahí. De momento. Digo, mira, no, no, tiene memoria fotográfica. A ver, segunda pregunta. ¿Qué dice Martín siempre al llegar? Ay, que no me acuerdo, ¿cómo era? No me acuerdo. Espérate, cállate, que no me acuerdo, ahora me ha puesto nervioso. Pero si eres tú el que lo dice. Ah, ya, ya, ya me ha acordado, ya, ya. Y este lo sabe perfectamente, lo sabe mejor que yo. Venga, mira, vamos a hacer una cosa. Venga. Cuando acabáis de escribir esto, le vais a dar la vuelta, los dos a la vez, y nos lo vais a decir, bojarte los dos a la vez. Una, dos y tres. No quiero peleas. Pero ¿esto qué es? Martín, ¿esto a qué viene? Esto es de un amigo mío que está hoy ahí, que me lo enseñó una vez y cada vez que me ve me dice, no quiero peleas, no quiero peleas. Y yo cada vez que entro allí, para que no haya peleas, entro diciendo, no quiero peleas, porque hay veces que... Sí, eso, pero chillado. Pero tú te peleas mucho con Bertín y tú vienes ahí como... No, nosotros, tú te acuerdas, ustedes, yo no te acuerdas de que éramos jóvenes, pero había una serie de televisión antigua que mucha gente que se llevaba a los ropers. Y a nosotros, a nosotros muchas veces nos dicen, soy los ropers los dos. Porque somos un matrimonio los dos y nos peleamos continuamente. Pero ¿cómo se fue tanta purpurina? Porque está por detrás y tú no la ves. Es que estamos en los 100 programas. Mira, 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 mira. Parece Norma Duval. No toques, no toques. No toques. Venga, ya está. Nos peleéis. Nos quiero peleas, ¿eh? Nos quiero peleas. A ver, pregunta para los dos. ¿Qué plato cocinado por Martín no se comería Bertín? No me comería. No se comería Bertín. Bueno, yo sé cuál es... Vamos a ver. Mira, mira, mira los dos, qué bonitos están en el colegio. Ahí estamos. ¿Bertín, tú ha terminado? Yo sí. Venga, dale ahí. Martín, tú estás escribiendo el Quijote, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¡Lámame! Venga, Bertín, tú primero. Cuéntame, ¿qué plato cocinado por Martín no te comería? Ninguno. No, no me comería ninguno, porque están todos buenísimos. Me lo comería todos. El otro se ha levantado la manita. Cocina divinamente. Pero él tiene algo cambiado. Es verdad, no, no, pero yo me he ido por otro lado. Yo sé qué platos no le gustan a él. Que ve la purpurina. Por eso no se los hago nunca. Dale la vuelta, no toquéis más ya. A ver, te... No me toques. Mira, yo he puesto... Por ejemplo, no le gusta el marisco de... De cáscara. De cáscara y las manitas de cerdo que no le gustan. Sí. Porque no le gustan a tu juecesito, todas esas cosas. Encontrarse cosas no le gusta a él. Es verdad, es verdad. No le gusta. Pero ¿te ha rechazado alguna vez algún plato? Que tú hayas hecho un plato y ya te has hecho un plato. Lo has rechazado. Si este come como una lima. Este se come a la suegra por los pies. Come, vamos, come un bendito. Sí, sí, yo soy muy fácil. Vamos con la siguiente pregunta. Mira, desde que estuve interno en Campillo, me como lo que me echen. Me come más bien. Qué bien me come. Pero Martín, ¿te da la gracia cuando le hace las comidas y eso? ¿Él es agradecido? Que si es agradecido, me saca el hombro, me da vueltas por el campo. Bueno, vea. Ayer le hice... ¿Qué te hice ayer? Ayer me hice una cideuá. ¿Cómo estaba la cideuá? Oh, cideuá quemadita. Venga, vamos con la siguiente. ¿Qué es lo primero que hace Bertín al despertarse? Dios, lo que hacemos todos los tíos. Por la mañana, claro. Ya de las siete hemos hablado. ¿Qué hace cuando se despierta por la mañana? A ver, ¿te crees que dormimos juntos? Este no lo sabe. Uy, yo no me acuerdo. ¿Y lo sabe? ¿Y lo que hace yo? No me acuerdo del colegio, si tengo falta de ortografía, pero creo que es así. Yo lo tengo. Venga. Bertín, dale, cuéntame. Lo primero que hago cuando me levanto es una meadita. Pero oye, ha venido Martín hoy, estás desvergonzado. Mentira, mentira, mentira. A ver, Martín. Caca. Y gimnasia. Caca y gimnasia. Ahí está la verdad. Caca y gimnasia. Es hombre bate. Nada más que se le bate. No le da tiempo a llegar a bates. Oye, Martín, ¿qué gimnasia hace Bertín? ¿Qué vino qué? ¿Qué gimnasia hace Bertín? Ah, yo ya pensando en el tinto. No, dice que si estamos sordos. Teniente coronet tú ahora mismo. Esta está más sorda que yo. No, no, a mí me escucha porque yo le hablo cerca. ¿Qué gimnasia? Me vas a contar que gimnasia... Pues mira, ahora está haciendo un busing de eso. ¿Cómo es eso? ¿Quién busing? ¿Cómo se llama eso? Antonia, la ha dicho Antonia. Coge un muñeco. Junio, ¿qué significa esto? Chiquillo. Coge un muñeco que tiene así y le pego unas palizas. Así está más tranquilo. Se le va a pelearle al muñeco y después, claro, ya cuando llego yo está... ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Pero cuando no tenía el muñeco, llegaba y me pegaba una bronca y le ha venido divinamente el muñeco. Claro, él está ahí desfogando. Muñeco ni muñeco, un saco de eso. ¿Un saco de boceo? ¿Y tú haces gimnasia con él, Martín? ¿O has hecho alguna vez? Yo ya hago poca porque ya no tengo tiempo. No, no. Está avisando y cosa, ¿no? Este es el tiempo tuyo, ¿no? No tengo tiempo. La gimnasia de este cuando era torrera había que verla. No, no, no. Oye, ¿Cómo era Bertín? No, claro, estaba así. Y casi a la gimnasia. y así, voy a correr. Estaba media hora y no iba a correr. Dice, sí, ahora voy. Pero, ¿cuánto vas a correr? No, ya, y a la media hora. ¿Ya has vuelto? Dice, no, voy ahora. Voy ahora. La nariz. La nariz le va a crecer como a Pinocchio. No, entrenaba, entrenaba, entrenaba. Ya va, la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces ha hecho Bertín de Celestino? Con Martín. ¿De Celestino? No vayas a contestar a eso. Si lo cuentas, si lo cuentas. Yo no he hecho de Celestino nunca. Ha dicho que lo puedes contar. Pero no sé, es que eso no está cuantificado. Hombre, acaba de decir, delante de todo a España, que se casó por tu culpa, alguna explicación. No, por mi culpa no, este que es un acelerado. Pero escucha, yo... No, tú eres ahora un 600, ¿no te jodes? El acelerado soy yo. Te doy un Ferrari, vamos. Ahora el Ferrari lo tengo yo. Venga. Venga, Bertín está preparado ya. Mucha. Mucha. Es que es un número incontable, ¿saben ustedes? No, no, mucha, hija, se pueden contar, pero mucha. No me acuerdo, pero mucha. Yo no me acuerdo, pero mucha. Como has dicho antes, que te casase por su culpa, digo, a lo mejor, ¿has caído más de una vez por culpa de Bertín en el matrimonio? No, 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 no. No, sí, sí, coño, ¿cómo que no? Antonio, vamos a ver, la de México fue por tu culpa. No, por mi culpa no, tú, porque eres un acelerado, Martín, ¿cómo te puedes casar con una tía conociéndola una semana si salió después? Claro, pero... Pero es que está diciendo la de México como si fuera un ejemplo, ¿ha habido más que no sea la de México? ¿Y tú con quién estabas ayer en México? No, no, pero no se casó, menos mal. Espérate, espérate, ¿tú qué has dicho? ¿Y tú con quién estabas ayer en México? ¿Tú con quién estabas? Pero yo no me casé. Pero es que yo soy más acelerado que tú. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Volveríais a vivir juntos? Bertín la ha escrito muy pronto. A ver, Bertín. Venga, lo pa, lo ve, lo pa, lo ve, lo pa, lo ve. No, espérate, espérate, que a mí me falta un poquito. Ah, venga, pues Bertín. Bertín ha dicho que sí. Vamos a ver. Sí, pero con anillo. Si no hay anillo... Es lo único que te faltaba, ¿no? me voy contigo, que lo sepas. Y te tiene que poner de rodillas y pedírmelo. Que lo sepas. Bueno, yo creo que con esto ya, con este momento romanticismo, hemos dado por San Jao todas las dudas que hubiera sobre si se conocen o no se conocen. se conocen mucho y ahora nos vamos ahí a un momento muy bonito del programa. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Pero déjame que diga yo más palabritas. Sí, claro, hombre. Muchísimas gracias, compañeros, por haber venido a estar con nosotros este día, que para nosotros es importante. Es un programa que prácticamente empieza al lado de algunos. Es verdad. Pero bueno, nos disfrutamos muchísimo y lo pasamos fenomenal con todos vosotros. y el deseo es que la próxima vez que estemos aquí haya un 2 ahí en vez de un 1. Totalmente. Y yo lo que deseo es que sigamos mucho tiempo más juntos y que todos los que estáis en casa lo sigáis pasando igual de bien. Y yo lo que deseo realmente de corazón, de verdad, porque esto es lo que deseo, es que sigáis siempre estando ahí al otro lado de la pantalla porque si ustedes esto no hubiera sido posible. Yo deseo poder disfrutar con todos ustedes y que el Betty está en la UEFA. Y que el Betty gane la salud. La Champions. Y yo lo único que deseo es que tengamos mucha salud todos para poder seguir haciendo este programa durante muchos años. ¡Olé, olé, olé! ¡Una, dos y tres!